Y luego, los booleanos van a ser resultado de una serie de operaciones. ¿Qué operaciones? Pues básicamente las operaciones de comparación. Yo puedo coger y decir que A ahora va a valer 26, y entonces yo puedo decir, ¿es A igual a 26? Y me va a decir que sí. ¿Es A igual a 26.0? Y me va a decir que es verdadero. Es A no igual a 26, y me va a decir falso. No igual es admiración igual. Es A mayor que 26, perdón, mayor que 26. Es A menor que 26. Y los dos últimos operadores de comparación es A mayor o igual, todo junto, que 26. En este caso me va a dar true. Es A menor o igual que 26. Me va a dar también true, porque es igual. Entonces vamos a tener una serie de comparaciones, unos operadores AND OR NOT. Y con eso vamos a poder jugar con las operaciones lógicas. Esas operaciones lógicas nos van a funcionar muy bien en el IF. En más sitios también, pero también en el IF.